¿Alguien quiere seguir con esto? No, no quiero. Por eso voy a crear tribunales de impuestos. Para que juzguen y manden a la cárcel sin demora a los grandes evasores. No estoy diciendo solo que voy a bajar los impuestos. Estoy diciendo cómo lo voy a hacer. La verdadera publicidad de la RUA, la tenemos ahora. ¿Alguien quiere seguir con esto? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Alguien quiere seguir con esto? Yo no quiero. Doctor, ¿quiere oso buco? Yo no quiero. Doctor, ¿quiere queso cuartirolo? Yo no quiero. Doctor, ¿quiere probar? Yo no quiero. Por eso voy a hacer el pedido por tele. Que esto de estar en campañas y tener que hacer las compras. Cuando por la ventana de mi despacho veo el supermercado, me pregunto. ¿Tengo dulculante? No, entonces no. ¿Tengo pancito de salvado? No, entonces lo compro. Estoy con la onda diet. Voy a entablar una batalla contra los productos que engordan y la voy a ganar. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué son este? ¿El azúcar? Está a 100 pasos de la góndola de los fideos y a 50 pasos de la boda de los fideos. Voy a tomar esta cajita de flan y lo voy a preparar. Para eso, agarraré su contenido y lo mezclaré con un litro de leche. Lo revolveré bien para evitar los grumos, cocinaré a fuego lento y los pondré en la aladera. No estoy diciendo que voy a hacer un clasito. Estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Y dicen que soy aburrido. ¡Gracias!